Players, la Solheim Cup coge su nombre de su promotor, de Karsten Solheim, que es el fundador de la marca PIN, el principal patrocinador del evento. Se lleva disputando desde 1990, esta es la edición número 18. Estados Unidos lleva 10 victorias, Europa lleva 7 victorias. Veremos qué pasa este año en finca Cortesín. El formato es igual que la Raider Cup, es el equivalente a la Raider Cup en el circuito femenino. Y se juega cada dos años. Vamos a tener mucho golf en la Solheim Cup.